Oigan, nos vamos a nuestra sección Llévele, Llévele, porque Miguel Sarmiento nos muestra unos muy originales muñecos elaborados a mano y que son el sustento de la familia Valencia. Llévele, Llévele sus bonitos amigurumis para el niño, para el regalo de la niña, a precios muy accesibles, de calidad. Son muñecos hechos con amor y con gran parte de mí, porque todo se hace a mano. Son de lana, algodón y acrílico. Así son los amigurumis de la familia Valencia en Tultepec, Estado de México. Desde hace tres años María se dedica a la elaboración de más de 100 muñecos. Ahora con la pandemia por COVID-19 las ventas bajaron. Bastante, porque como cerraron, los negocios en donde compro mis insumos, pues sí, sí afectó bastante. Muchas de estas obras se han almacenado. La mayoría de los pedidos que tenía María fueron cancelados. Los precios van desde los 30 a 500 pesos, dependiendo la figura y tamaño. Anteriormente de dos a tres pedidos, así salen muy, muy esporádico, porque la gente sí, se les hace un poquito caro. Pero pues sí, la mano de obra sí es bastante. Se dedica mucho tiempo. No solo es el amor que le transmite a sus muñecos, también la delicadeza con la que los elabora. En particular este. Este es una fusión de... Como que de leoncito y medio changuito, porque no le encontré la forma de las patitas. Pero sin techo no se dejaba. Para reactivar su venta, la familia ahora los vende en Facebook y se encuentra como Yujim. Tenediario Miguel Sarmiento, Estado de México. Y mire lo que nos mandó. No, 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 una cosa bellísima. Aquí el micrófono de Canal 6. Este es uno de los tres que nos mandó. Lili, ¿tú qué traes? Pues la gordita. Un taco. La gordita dice un taco. Ahí está. Un llavero allá, ahí está. Es un taquito. Y señor Medrano, que le gusta la cocina. Un muro que te ve nada más. Está chulo el morcajete aquí. Se los va a poder llevar. Ya sabe cuál es la dinámica. Una selfie aquí con nosotros. Las primeras tres personas que nos manden la fotografía a través de Twitter en arroba telediario. Se los va a poder llevar. Así que, listos. 3, 2, 1. ¡Listo! Mándenos su comunicación para que se lleve estos hermosos muñequitos.